buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo de la hora a la que veáis el vídeo y bienvenidos al canal de fin manpower cuando un deportista y sobre todo una persona que se suplementa con creatina y que come una cantidad abundante de proteínas se hace una analítica uno de los valores que más comúnmente salen altos en la creatinina así que en este vídeo vamos a hablar sobre qué es la creatinina cuál es su función en el cuerpo para qué sirve y las causas por las que puede estar elevada o por las que puede estar baja así que si te ha hecho una analítica y te han salido unos valores demasiado altos de la creatinina o si simplemente quieres saber lo que es esto y cómo puede afectar al funcionamiento de los riñones quédate a ver el vídeo completo porque es lo que estás buscando así que dentro vídeo y oh hermano ya empezamos con las palabricas raras que es lo que es la creatinina esa igual que la creatina para ponerme todo fuerte pero un pequeñillo que es más o menos la creatinina es un producto de desecho de la creatina la creatina por su parte no solamente la metemos en el cuerpo promedio de suplementos sino que también la podemos ingerir mediante proteínas de origen animal y también se genera en el propio cuerpo mediante algunos aminoácidos en los riñones el páncreas o también en el hígado sobre todo una vez que se ha generado la creatina o sea introducción el cuerpo pasa por el torrente sanguíneo hasta los músculos que es donde se va a utilizar para producir energía pero como no la utilizamos inmediatamente se tiene que almacenar y para ello lo que hace es unirse con moléculas de fósforo y se forma fosfocreatina la fosfocreatina luego se une con moléculas de adenosine difosfato que no trifosfato para formar este último el adenosine trifosfato que es la fuente de energía que van a utilizar nuestros músculos para realizar por ejemplo movimientos explosivos sin embargo al crear el adenosine trifosfato únicamente se utiliza el fósforo de la fosfocreatina y se crea como un producto de desecho la creatinina pero vamos a ver entonces para qué sirve la creatinina una vez que ha sido generada como producto de desecho en los músculos la creatinina pasa a la sangre donde se traslada hasta los riñones para ser filtrada y eliminarla por la orina por esto cuando nos hacen una analítica la creatinina se utiliza como un valor que puede indicar que existe un defecto en los riñones por no filtrar bien en el caso de que la creatinina en la sangre sea alta y sea baja en la orina podría indicar que existe un defecto como puede ser por ejemplo la insuficiencia renal sin embargo utilizado únicamente la concentración de creatinina en sangre para estudiar los defectos de los riñones o renales no es un valor muy adecuado porque no depende únicamente del funcionamiento de los riñones sino que va a depender de otros aspectos por eso se utilizan otros procedimientos como puede ser el aclaramiento de creatina donde también se analiza la composición de orina de 24 horas también se puede observar los niveles de urea que también es excretada y filtrada por los riñones u otro procedimiento que puede resultar útil es observar a largo plazo como van evolucionando los niveles de creatinina en sangre ya que si estos se encuentran ascendiendo puede significar que los riñones no están filtrándola bien pero si se encuentran más o menos estables o descendiendo sí que estará filtrando bien vamos a ver compadre pero has dicho que los valores de creatinina no dependen sólo del funcionamiento de los riñones de que más dependen primo efectivamente los valores de creatinina en sangre no dependen sólo del funcionamiento de los riñones sino que van a depender también de otros factores como se ha visto la creatinina es un producto de desecho del metabolismo de los músculos para obtener energía por tanto cuanto mayor masa muscular tenga una persona mayores van a ser los niveles de creatinina como resulta lógico por otra parte también hemos visto que la creatinina viene de la creatina y es un producto de desecho de ésta por tanto cuanta más creatina tengamos en el cuerpo mayores van a ser los valores de creatinina por eso cuando una persona se suplementa con creatina o cuando ingiere una cantidad elevada de proteínas de la carne y el pescado va a tener unos niveles elevados de creatinina que no necesariamente van a estar relacionados con un mal funcionamiento de los riñones entonces cuántas creatinina tengo que tener yo aquí en las vénicas por aquí voy a dejar un cuadro con los que se supone que son los valores de referencia de los niveles de creatinina tanto en sangre como en orina para la orina de 24 horas y como vemos discrimina según el sexo y según la edad que son factores que afectan por ejemplo a la cantidad de masa muscular de una persona que como ya hemos visto es uno de los factores que afectan a los niveles de creatinina en sangre sin embargo parece insuficiente para considerar las diferencias que pueden existir entre diferentes personas por ejemplo en el caso de un culturista con una gran masa muscular y que además se suplementa con creatina puede resultar que 1,4 miligramos por decilitro de creatinina en sangre es un valor que no es demasiado elevado sin embargo un valor de 0,7 miligramos por decilitro en el caso de una mujer anciana y con muy poca masa muscular puede resultar un valor elevado y que podría indicar en este caso una disfunción en los riñones entonces si tengo la creatinina alta en sangre que me pasa de forma general los médicos van a relacionar niveles altos de creatinina en sangre con problemas en el riñón o problemas en la orina como puede ser una obstrucción de las vías orinarias sin embargo como vamos a ver estas no son las únicas causas de tener una creatinina alta sino que existen muchas otras por ejemplo algunos problemas musculares pueden causar una elevación de la creatinina generalmente por descomposición de las fibras musculares ya sea por una lesión o por cualquier otra afección a la musculatura la deshidratación causa que vayamos menos al baño y con ello que los riñones trabajen menos expulsando menos creatinina por lo que es importante que bebemos una cantidad suficiente de agua para que los análisis de sangre no se vean alterados algunos problemas que tienen lugar durante el embarazo también pueden asociarse con unos niveles de creatinina alto la diabetes tipo 2 puede causar insuficiencia renal lo que también significa que vamos a tener unos niveles altos de creatinina en sangre y como ya hemos visto tener mucha masa muscular ingerir mucha proteína de origen animal o también la suplementación con creatina eleva los niveles de creatinina en sangre y todo esto no significa que se tenga ningún problema en el riñón aunque me gustaría decir que no recomiendo en general en personas naturales consumir más de 2,5 gramos de proteína al día por kilo de peso malo y si la creatinina la tengo alta pero en la orina tener unos niveles altos de creatinina en la orina significa que los riñones están filtrando bien esta sustancia por lo que tienen un funcionamiento adecuado y en el caso de que se tengan unos niveles demasiado altos la causa puede ser cualquiera de la que hemos visto para la creatinina en sangre si tenemos más creatinina en sangre obviamente va a salir más y vamos a expulsar más creatinina entonces si tengo mucha creatinina como puedo saber si tengo algún problema en los riñones cuando tenemos algún problema en el riñón además de tener la creatinina elevada en sangre se van a observar otros síntomas como por ejemplo cambio en la orina donde generalmente puede aparecer espuma va a tener además un color más rosado y vamos a orinar más frecuentemente cambio en la piel como puede ser que aparezcan picores o que se nos hinchen las manos y los pies también podemos tener náuseas vómitos pérdida del apetito fatiga o dolores de cabeza o una pérdida de peso injustificada vale 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 ya sabemos lo que pasa si tenemos la creatinina alta en sangre pero qué pasa si la tenemos baja la creatinina puede encontrarse baja por muchos motivos por ejemplo durante el embarazo se va a tener la creatinina más baja ya que aumenta la cantidad de líquidos que expulsa la madre y con ello se filtra una mayor cantidad de creatinina hacia el exterior por lo general las mujeres y niños suelen tener una menor cantidad de creatinina en sangre ya que suelen tener menor masa muscular cuando se ingieren pocas proteínas en la dieta como puede ocurrir en el caso de personas vegetarianas por una parte por el menor aporte de creatina y por otra parte porque cuando se ingieren pocas proteínas se va a tener en general una menor masa muscular y con ello menores niveles de creatinina en sangre también podemos tener estos niveles reducidos debido a largos periodos de reposo ya sea por lesiones o por otras causas que nos hacen perder masa muscular ingerir una cantidad excesiva de agua va a hacer que se diluya más creatinina junto con otros electrolitos y con ello se va a expulsar una mayor cantidad al exterior también puede deberse a una enfermedad hepática avanzada como puede ser la cirrosis hepática la hepatitis o el cáncer de hígado que van a impedir que el hígado genere suficiente creatina y con ello habrá menos creatinina en el cuerpo o también puede deberse a diferentes enfermedades que afectan al desarrollo muscular como puede ser la distrofia muscular o la miastenia graves y si la creatinina la tenemos baja pero en la orina cuando tenemos unos niveles bajos de creatinina en la orina esto puede deberse principalmente a tres causas por una parte puede ser porque exista algún trastorno pre renal es decir antes de que la creatinina pase por el filtrado de los riñones como puede ser por ejemplo que tengamos muy poca masa muscular y por tanto tengamos poca creatinina que expulsar también puede deberse a un trastorno renal es decir un trastorno del funcionamiento de los riñones como puede ser la insuficiencia renal que va a impedir que salga suficiente creatinina por la orina y por último puede ser por un trastorno post renal es decir después de la filtración por parte de los riñones como puede ser por la obstrucción de las vías urinarias como ocurre en el caso de que se tenga un cálculo de vejiga que va a impedir que se elimine una cantidad suficiente de metabolitos en la orina relojado que me ha dado mucha información en muy poco tiempo es un resumen por favor en resumen la creatinina es un producto de desecho del metabolismo de los músculos para obtener energía que una vez que se genera se transporta por la sangre hasta los riñones allí se filtra y se elimina por la orina por lo que unos valores altos de creatinina en la sangre y bajos en la orina van a significar que no se está excretando la suficiente creatinina y que puede existir un defecto en el funcionamiento de los riñones sin embargo observar los niveles de creatinina en sangre únicamente para estudiar el funcionamiento de los riñones puede dar lugar a error ya que el nivel de creatinina en sangre va a depender de muchos otros factores como la cantidad de masa muscular la cantidad de proteínas animales que ingiramos en la dieta o la suplementación con creatina además en algunas ocasiones niveles altos de creatinina en sangre también se relacionan con otras enfermedades que no están relacionadas con el funcionamiento del riñón ni con trastornos en las vías urinarias de cualquier forma si alguno de vosotros os salen unos resultados extraños en un análisis de sangre lo mejor es que lo consultéis con vuestro médico para que haga un análisis y un seguimiento más pormenorizado y podáis conocer con certeza cuáles son las causas bueno y por último deciros también que como sé que muchos de vosotros habéis llegado aquí relacionando la creatinina con el consumo de creatina en la descripción voy a dejar enlaces algunos estudios que muestran cómo se puede elevar la creatinina debido a la suplementación con creatina pero que esto no está relacionado con daño en los riñones y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os sea de utilidad y si es así no dudéis en darle la manita arriba compartirlo y dejadme en los comentarios de qué queréis que traten los próximos vídeos de esta sección en la que vamos a tratar temas más relacionados con la salud y nada que un saludo y a seguir creciendo por cierto suscribíos si no lo estáis ¡Bum! nos vemos en un chενto no el no no ni